like a mi vídeo que pasa mis comprensions como están estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de aquí con mi primo y pues yo les recomiendo que se suscriban a su canal y pues bueno algo que les quieras mandar un beso mi amore y suscríbanse al canal suscríbanse y denle like ahorita volvemos hola mis comprensions estábamos grabando y ahí arriba está se oyó algo y pues vamos a investigar ya se oye como que algo estuviera se estuviera saliendo a ver sobre no mames no mames no mames no mames no mames con perchance miren la llave está cerrada miren a ver vamos a ver acá no hay nadie corre 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 jajaja 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 bueno comprensions espero que les haya gustado denle like suscribanse jajaja y si pues eso fue lo que nos pasó nos espantaron jajaja 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 eso fue lo que nos pasó perdón por no haberles contado antes pero nos espantaron y pues fue todo bueno espero que les guste denle like suscríbanse comenten bye